Personal de la policía en conjunto con la Secretaría de Transparencia ingresaron a un conjunto habitacional ubicado en la vía Tuachi Las Mercedes, donde detuvieron a Pablo Bonilla Arteaga, Jaime Haceldo Rangel y Marcos Calderón Cabrera, ex trabajadores de la Agencia de Tránsito de Santo Domingo. 40 vehículos que han sido reportados como robados y que están verificados su robo por la Interpol, fueron matriculados en esta agencia. Los responsables de verificar la legalidad de los documentos son Joshua Vélez Arce, Pablo Ramiro Bonilla Arteaga, Jaime Alfredo Haceldo Rangel, Marcos Antonio Calderón Cabrera. En este caso se involucra también a Joshua Vélez, hijo del asambleísta Fernando Vélez y de la vicealcaldesa de Santo Domingo, Eunice Arce, quien tiene orden de prisión y es buscado por la Policía Nacional. Yo no quisiera pasarlo esto a ningún hecho que tenga que ver nada con lo político, es un ciudadano que fue director de la agencia y como director de la agencia era responsable y ha cometido una infracción. Inicialmente dos hechos de los que se les acusan, asociación ilícita y un solo uso de documentos públicos. El operativo se desarrolló en horas de la mañana, donde se forzaron las puertas de las viviendas allanadas y donde además de los detenidos, se incautó documentación sobre este proceso. Toda esta información está con el debido respaldo judicial, todas las grabaciones en audio, en video, toda la documentación de los vehículos tiene la autorización judicial. La fiscalía solicitará el día de hoy el inicio de la instrucción fiscal. La agencia de tránsito en Santo Domingo estuvo cerrada durante 43 días, tras conocerse sobre la matriculación de vehículos robados en Colombia y la falsificación de documentos públicos. Es así que el proceso continúa y no se descarta que en las investigaciones aparezcan más funcionarios involucrados en supuestos actos de corrupción. Con imágenes de Cristian Bustamante, Edwin Mendoza, Saracay Noticias.